Echamos dos mañanas con el tema de los medios y demás. De nuevo os digo que habléis, no solo en la mesa redonda, sino a la mesa. La charla esta de hoy yo la he hecho en dos partes. La primera parte sería cuando hablamos de medios, de qué medios hablamos, con la subpenetración, si la gente lee el periódico o no. Si quién lo lee, si se ve más la tele, internet, qué periódicos, qué revistas, etc. Y una vez que hayamos visto eso, luego intentaremos reflexionar sobre los medios y las matemáticas. Primero lo de la penetración de los medios. Primero sí que quería deciros que los datos son un poquitín viejos, es decir, un poquitín viejos es que son de otra presentación que hice en julio o agosto. Ayer o anteayer me puse a cambiar, no sé si pasa, salta igual, no sé si meses arriba, si meses abajo. La verdad es que me dio un poco de pereza, o sea, que ya quedó la ley, pero aquí tengo algún dato de ayer que venía en el periódico. No han cambiado. Os diré, si tenéis interés en la precisión, ya veremos dónde se pueden encontrar. Estos son datos de la última aleada de medios, de 2016, del inicio del verano. La prensa, el porcentaje diario de lectores, casi 35, de lectores, sino de compradores. Estamos hablando de lectores. La radio, sustancialmente más, casi el doble. La televisión, mucho más. Y internet, esto sí que es... ¿Se acopla? ¿Se me oye, por cierto? No, sí, se me oye. Internet, en principio parece que menos, solo un poco menos del 50%, pero es de las cosas que más rápidamente crecen, ¿no? Internet, tampoco sabría asegurar si es internet en ordenador, si es internet en teléfonos o no. Sabéis que está todo el asunto este del debate de cuál va a ser el medio prioritario de acceso a las redes. Parece que ya se ha decidido que es el teléfono. Unos teléfonos que cada vez son más grandes, pero teléfono. Pero en cualquier caso, estos son los datos, repito, a principio de verano, ha podido variar un poco, pero un poco. ¿Qué periódicos y qué medios? Porque en tiempos decían que un país pasaba ese punto, digo, cuando no había internet, cuando vendía 100 periódicos por mil habitantes. En el Estado español nunca llegamos, nunca llegamos a eso y antes de llegar ya bajamos como en tantas otras cosas. Porque ahora ya no se sabe. En todo caso, los periódicos y sus miles de lectores, veis que el que más es el marca. O sea, la prensa deportiva rasa, ya lo decíamos ayer, quizá por eso se elige a la joy, porque lo leí todos los días o bastante, ¿no? O sea, se ven lo que hay a la izquierda, se ve suficientemente, si no os lo digo, ¿eh? O sea, el primero es marca. Hablo de lectores. Hay dos tipos de mediciones, de eso quizá hablaremos del sur, porque tiene también bastante que ver con la estadística. Hay dos tipos de mediciones. Una, las ventas, que lo hace la OJD, la Oficina de Justificación de la Difusión, y otra es los lectores, que esto es el EGM, el Estudio General de Medios. Como veis, lo hacen por años, este es pues el del año pasado, este año vendrá cualquier día de hoy. Y en todo caso lo que pasa es que el número de lectores baja, ¿no? Pero es, repito, distinto el número de lectores que el número de ventas, pues porque en un hotel, en un bar, en una familia incluso, aunque lo compre uno, pues lo puede ver. El número de leer país, ¿no? El número de lectores en diario es, por tanto, en media de cada día del marca, que es el que más, es cerca de tres millones. Son periódicos deportivos, el primero que es marca, el tercero que es AS, el sexto que es el Sport, el séptimo que es el Mundo Deportivo, no sé, por ejemplo, pues de los de aquí, el que primero aparece es el Correo, que tiene 449.000, y en cambio el Mundo Deportivo es 672, Sports son dos periódicos catalanes, 678, AS es casi millón y medio y marca casi 3 millones, ¿no? Para que nos situemos. Los periódicos de información general que se llaman, pues el país es uno, casi 1,9, el siguiente es el Mundo, casi 1,2, la vanguardia 800, etc. Esto es, y el total de lectores diarios son esos 13.717.000, lo cual no quiere decir que esas personas lean algún diario, sino la suba de todos estos es eso, un igual lee 4 diarios también, ¿eh? O sea, que como máximo es ese número de gente que lee periódicos cada día. Siguiente, y luego, por ejemplo, cosas tan, tan publicitadas y a las que se le da tanto rindo a rango en las televisiones y radios y por ahí, como la Razón, por ejemplo, pues tiene, nombre injusto donde los haya, por otra parte, tiene como la mitad de lectores que el Correo, por ejemplo, al cual no le hace, no sé si es un gran caso, ¿no? O hasta 10 menos que la Bode Galicia. ¿Vale? O sea, para que veáis también la importancia redandiva o a qué se le da importancia o no. Bueno, esto que tenéis aquí es de lo que hay, es decir, de esos 13 millones y pico de lectores, casi no sé, son periódicos de información general, casi, o sea, cuatro y medio de deportivos y luego los económicos, eso sí, seguramente los que nos cortan el bacalao, los 244.000 que nos lo cortan y se lo quedan. Bueno, el siguiente asunto, revistas. ¿Cuáles son las revistas más leídas? También alto nivel cultural. La primera pronto, tres millones y medio. Es lo que hay, ¿eh? La siguiente ola, que es uno de los pocos ejemplos en el mundo de la comunicación, originada aquí, léxico mundial. Está la versión española, la inglesa, que es otro boom, la francesa, sudamericana, vamos. Esto ha sido un, o sea, la realeza vende. El siguiente lecturas, más de lo mismo, el siguiente 10 minutos, más de lo mismo, el siguiente semana, abunda en el tema, interview, no sé en qué abunda, por el, etcétera. ¿Qué me dices el jueves? Bueno, como veis ninguna de las revistas, la primera que aparece es por aquí abajo, tiempo, 140.000, sobre todo una revista de unos temas leculiares, ¿no? Bueno, total, cada semana, más de 8 millones de lectores. Ah, bueno, perdón, sí, creía que me había dicho, claro, no, anterior en revistas semanales, esta revista es mensuales, ¿no? La primera muy interesante, sabéis que es otro de los fenómenos de éxito aquí, es la revista, se encargan de decir sus responsables, que es la revista científica más leída del mundo mundial, o por lo menos de todo el mundo iberoamericano. El que sea científica es otra cosa discutible, ¿no?, de divulgación científica, pero bueno, es también un modelo de éxito, es la de, la mayor, la siguiente es sorprendente, pero es así, es nacional geográfico, o sea, se ven de, esta y sus secuelas, o sea, hay otras que es historia nacional geográfica, otra que alguna más hay, y en un momento dado, hace un año o dos, se plantearon hacer un nacional geográfico de divulgación científica, pero yo creo que han hecho unos de suerva, y no, en fin, unos números ceros, pero nunca lo han lanzado, ¿no? Bueno, ya lo veis, se leen, o los tengo que decir, los que son de la tierra, no hace falta. Sí. Sí, claro, pues os lo digo, muy interesante, nacional geográfico, saber vivir, bobe, cuo, mi bebé y yo, historia nacional geográfica, el mueble, cosmopolitas, cocina fácil, el, cosas de casa, etc. ¿Vale? Total, más de 12 millones y medio de lectores mensuales. La radio. Aquí hay que distinguir dos tipos de cosas, lo que se llama la radio generalista, y lo que son las radiofórmulas, sobre todo las radiofórmulas musicales, ¿no? Entonces, ahí, en la generalista, la primera es la SER, más de 4 millones y medio, a continuación, Onda Cero, dos, casi dos y medio, la COPE, unos 700, Radio Nacional, un y medio, RACU, que es Cataluña Radio, emisoras catalanas, Canal Subradio, Radio Uzcadi, que serían 195.000 diarios, y Radio Galega, 167.000. En cuanto a las cadenas temáticas, la primera es los 40 principales, que son 3 millones y medio, cadena dial, 2 con algo, Europa FM, cadena 100, ISFM, Máxima FM, y Radio Marca, en Europa también, o sea, lo del deporte. Por cierto, lo de un asunto curioso, o al menos yo creo que lo es, de los 40 principales, es que hay, desde su fundación, hacen como una especie de ranking, que tiene una apariencia científica de un sondeo, una encuesta, o no sé qué, nada que ver, son entre 4, 6, deciden, este es el primero, el segundo, el tercero, por qué motivos, pensemos que son altruistas y musicales, yo lo juraría, pero sí. O sea, eso de que se vende bastante de las cosas que son estadísticas y no uso. En total, muchos más, o sea, casi 12 millones la Unión Generalista, más de 14 y medio la otra, ¿eh? Seguimos. Internet. Esto es entre febrero-marzo de 2012, es el, ¿cómo se llama esto? La barra está de la izquierda, y febrero-marzo de 2013, como veis, va subiendo de mes a mes, cada dos meses, no sé si hacen esto, pasó de algo como 18 millones en febrero-marzo de 2012, y el 45,4%, a más de 20 millones y medio en un año. O sea, que tiene toda la cinta de este año, si queréis, si funciona a Internet, que no lo sé, podemos mirar a lo después, porque pensar que ha añadido a unos cuantos millones. Sitios, sitios más visitados, creo que era esperable, el primero YouTube, 18 millones, en los visitantes únicos en los 30 últimos días. Es decir, aquí, si en todo, luego hablamos si queréis, si en todo es complicado, lo de la medición, en lo de Internet, supongo que sabéis, yo tengo aquí, de ayer, por ejemplo, sabía, yo lo vi en el país, y dice que es muchísimo más que lo del mundo, no he visto el mundo, seguramente si miro el mundo, dice que bastante es más que el país, porque unos se los miren de otra manera, etc. Así como el estudio general de medios, y la OJD, está aceptado por todos, lo de Internet, no. Entonces, pero en fin, esto es del estudio general de medios, que es más o menos fiable. Entonces, visitantes únicos en los últimos 30 días, el primero YouTube, más de 18 millones, y el siguiente marca, de nuevo, casi cinco, a continuación el país, cuatro y medio. Aquí, por ejemplo, no aparece el mundo, porque yo creo que lo echaron. O sea, dijo que, o lo echaron, o no quieren decir esas cosas que nunca se sabe. Es decir, se hacen prácticas no aceptadas, y le dicen, pues no te mire bien. Pero es por lo que no aparece aquí. En la información de ayer, el del país dice que, repito, lo digo la fuente, el país dice que, el país es la web informativa en español, y del mundo, y dice que el número de visitas de los del grupo Prisa, son 14,7 millones de lectores. que es, a ver, cuando dice, la número 17, en la clasificación mundial, de web de noticias. Y la siguiente, en castellano, es el mundo, y esa es, algo más, casi 12 millones y medio. Entonces, bueno, las siguientes son, como digo, el país, AS, casi dos y medio, Ancela 3 Televisión, rtv.es, 20minutos.es, Sport, la sexta, Páginas Amarillas, ABC y Lotería Diablos. Estos son, los sitios de internet. El consumo, de televisión, ay, perdón, el, sí, dice aquí abajo, consumo por minuto y media, el año pasado estaba en unas 4 horas diarias, unos tamales, 4 horas diarias de consumo, o sea, 244 minutos, y el porcentaje de visión, la primera, el año pasado, era TV5, el 17,5%, la 1, el 15,7%, Antena 3, 15,3%, la 4 y la 6, como el 5%, las temáticas de pago, el 4,4%, el Canal 1, el 3,7%, la TV3, el 3,2%. Y todas las temáticas en su conjunto, el 22. Otro, un problema que quizá luego hablamos también de la edición de televisión, es que los grandes eventos, esos tipo fútbol y esas cosas, cada vez son más difíciles de medir, porque además de la gente que las ve en su casa, están que si los polideportivos, las plazas públicas, porque los poderes, los llamados poderes públicos, están dispuestos a dar carnaza deportiva, para cualquier momento, y apuntar a la gente que los perros de carnaza. Los programas más vistos, de nuevo, aparecen que son deportivos, estos son de mayo de 2013, que eran los últimos que había antes de este verano, en la 1, la prórroga del fútbol de la Copa del Rey, el primero y el segundo en la Copa del Rey, propiamente dicha, curiosamente los siguientes de Eurovisión, la 2, la única que en el principio no estaban las de deportes, porque no tienen, saber y ganar, era la primera, en la 5 era el motociclismo, en la antena de la Fórmula 1, en 4 el fútbol de Europa League, y, bueno, algo a día a ver, en la sexta salvados, era la primera, estos son los programas más vistos, todo esto lo podéis ver el día que queráis, quien mide las cosas de televisión, es Cantar Media, esto que se ve allá arriba, ponéis Cantar Media, el programa y además no solo lo mide aquí, en el Estado Español, sino en todo el mundo, lo cual no se sabe si es tampoco, porque es un monopolio más, pero bueno, es así en todo el mundo, y te dice por días, por horas, por minutos, todo lo que quieras, por meses, algunas cosas son de pago, algunas cosas no se puede acceder, pero en general lo digo. Los programas más vistos, era lo que tenéis ahí, en la 1, la prórroga de la Copa del Rey, me voy a ser, tal vez la final o algo así, Real Madrid, Atlético de Madrid, un porcentaje de casi el 58% vieron ese paso. El segundo es otro de fútbol, el tercero, este es ya de todas las cadenas futas, ¿vale? El tercero es de la 1-Misión, el cuarto la Fórmula 1, el quinto la Fórmula 1, las cosas, de hecho, a todas las cosas hoy por hoy se utilizan las matemáticas, ¿no? Conciso, que en poco, trozo puede, dice mucha información, y sin ambigüedades, y esto es lo que más aparece, es lo que más se utiliza en los medios de comunicación, se pontifica, se dice, se tal, se cual, y uno dice, el 48,7%, y ya vamos a misa, ¿no? Y dice que en todo caso, la razón principal es porque es un poderoso medio de comunicación, ya sé, no hablan ni de cálculos, ni de operaciones, ni de nada, no, y es el 3, que está como la Biblia, el informe este, punto 1, punto 2, punto 3, y llega, tú ayer citabas, el 243, 3, 3 de abanos, el 3, es decir, es largo, pues el 3 de abanos, un poquitín más adelante, en el 12, o si no estaba claro, en los anteriores, dice que las tareas del profesor, de matemáticas, es hacer consciente a cada alumno de que las matemáticas son un poderoso medio de comunicación, aquí no hace mucha falta, porque como no hay que comunicar nada de matemáticas, lo mismo, como lo único que hay que hacer es exámenes, da igual que sepas, pero esta es la, según el informe, es la función fundamental de las matemáticas en el conocimiento, en la educación, también lo decía este del ICMI, que también citabas, ayer, ¿no? Son viejas las fuentes, pero es que yo creo que esos siguen siendo como muy fiables y de lo mejor, ¿no? Y lo único que ha podido pasar es que en los 20, 30 últimos años estos, lo que ha hecho es reafirmar lo que ahí decían, o sea, no es todo, si fijaros, en los años 90 aquí ya hablaba que había una gran cantidad de datos, imaginaros ahora, o sea, ahora es una unión, ¿no? Si no te aclaras con esos datos, lo mismo va a que los tengas que que no los tengas, exactamente igual, ¿no? A ver, yo quería hablar un poco, cuando queráis paro, un poco de estas dos o tres cosas, cómo aparecen las matemáticas en los medios, cómo podemos introducirlas y cómo deberían aparecer y qué podemos hacer nosotros para eso. Voy a ser rápido o así para otro ejemplo. Algunas apariciones, esta es del año pasado, cuando la campaña es electoral, que el gurú ese que tenía Obama que era el que le decía que iba a ganar y cómo y por qué no. Es decir, la muestra de que las matemáticas utilizadas bien, o sea, buenas encuestas, son las que te dicen realmente lo que ha de ser. Otra cosa es lo que publicites, pero eso era lo que había. También, de hace un par de años, fue famoso el asunto este, De cuando decía lo que había que hacer con el plan de empleo y el déficit y no sé qué, Obama decía que no eran, que no era lucha de clases ni los ricos, no, que son matemáticas, o sea, luego tú ya puedes tomar las decisiones que quieras, pero hay una serie de cosas que son incontrovertibles que son las matemáticas. Bueno, esta es otra de lo mismo, de las matemáticas y la lucha de clases. Bueno, aquí recoge lo del Warren Buffett este que dice que tendrían que pagar más los ricos, tampoco estaría de más que aquí alguno lo dijera. Bueno, otro asunto es que aparece a veces en los medios de testes en el Wall Street Journal sobre cuáles son, bueno, los tengo aquí puestos, los mejores trabajos y los peores. Y curiosamente, supongo que los, esto la gente no lo sabe, esto es del Wall Street Journal, o sea, no es por ahí el boletín de la Resmen y Summa, no, o sea, es de, en el 2009, el primero matemático, el segundo actuario de segundos que tiene mucho que ver con las matemáticas, el tercero estadístico. Esos son los mejores oficios en Estados Unidos, los más deseados, los que a la gente le gustan. Luego hay toda esta serie que tiene y luego está ingeniero de software, analista de sistemas, etcétera, que tienen mucho, casi todos que ver con las matemáticas, ¿no? Los últimos, bueno, ya lo habéis visto, hasta cientos. Yo creo que esto es, igual que decía, creo que lo decía, porque ya llega uno que no sabe tantas horas tanto con la bala, creo que el oficio de matemático es un oficio sin paro, o sea, eso hay que saberlo, o sea, nuestros alumnos lo tienen que saber y además un oficio del cual la gente está contento, porque esto era una encuesta sobre los trabajadores, de no alguien de fuera que decía, a ver, ¿cuál es el mejor oficio? No, no, o sea, lo concepta que estaba la gente con su trabajo. Matemático, actuario de seguros y estadístico. Luego también aparece de cuando en cuando cosas sorprendentes como esta, este verano pasado, quien ganó en Goodlearn fue esta chica, Marion Bartolino, y esta, no sé si se recorre, luego lo tengo, es, su cociencia intelectual es de 175, mayor que el de Einstein y parece que sabe mucho de mates, además, de Einstein, o sea, lo que aquí contaba es que en una rueda de prensa, pues le dijo un periodista agudo, le dijo, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 5, y ella dijo, 8, vale, tal, es la sucesión de Fibonacci, ¿no? Hay que decir, pues lo he puesto por aquí, no vale la pena, en las versiones digitales lo ponían mal lo de la sucesión de Fibonacci, ¿eh? Otro asunto en el que aparecen las matemáticas, antes se decía tal día si llovía o no llovía, ¿no? Ahora se dice si llovía o no llove ¿con qué porcentaje? Esto es, por ejemplo, de ayer o anteayer, no me acuerdo cuando lo miré. Hoy jueves, aquí, ¿qué hora es ahora? Las 10 y media, el 100% de lluvia, ¿eh? No se han equivocado, ¿no? Pero otros días dicen, en fin, en mi lado yo creo que casi no vale la pena mirar porque tienes el 100% pero en otros sitios dicen 40, el 30, el 50, según no. por ejemplo, ¿qué quiere decir que te pongan lluvia 50%? ¿Qué es eso? Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Rato sí, rato no. Yo recuerdo la primera vez que yo vi un pronóstico de este tipo fue en Canadá hace unos años y no es que vaya cada día a Canadá pero fui en la vez y cogí el periódico porque no tiene sus vicios y vi que ponía lluvia pues no sé qué porcentaje esto que viene a querer decir y se lo pregunté a los colegas, ¿no? A los colegas matemáticos de allá y me miraron como diciendo que hace vida que hace vida en el año 11 que es lo de ser del tercer mundo allí de siempre bueno, por lo menos de años no me dijeron qué es lo que era pero por supuesto que era bueno, pues que así es como se hacía la previsión y yo ¿qué creéis que es el 50%? Rato sí, rato no. La mitad del tiempo que viene a ser lo de rato sí, rato no. Si es para una ciudad a la mitad de... Eso pasa, aquí no, que parece que llueve en todo pero en la boca que lo que caen son tormentas pues a veces en un bar que te llueve y en otro no. Igual es eso, ¿no? O que se lo han preguntado a varios y la mitad ha dicho ¿no? De verdad, ¿qué entendéis por 50%? Es mejor que te digan los 50 o 70 o que te digan que sí o que no ¿qué es? ¿Es más preciso en esto? ¿Qué es lo que supone? Se admiten apuestas de 50% de lluvia. Que en un trago horario hay 50% de presión que sabe que caiga una boca. O sea, que va a haber algo de victimización. O sea, de 12 de mediodía sí se va a dar. Con que se vea un pájaro ya se considera marcando un poco lo de que se vea un pájaro en cualquier tiempo de la tierra. ¿Eso es? Los meteorólogos dicen que es mucha más finura esto que lo vi antes. Hombre, y cada vez que se echa un porcentaje parece que afinas, ¿no? No lo saben realmente, digamoslo, yo tampoco lo sabía ahora lo sé porque lo he preguntado. El asunto es un asunto de modelos como siempre. Hoy por hoy tenemos ya un banco de datos suficiente como para saber situaciones sustancialmente iguales que esta, ¿no? Entonces, tú ante una situación como esta, sustancialmente igual de las variables que utilicen, en el modelo aquel, con una situación como esta en el tiempo en el que tú estás en el espacio de tiempo en el que tú estás haciendo la previsión, la mitad de las veces ha llovido y la mitad no, o el 40 ha llovido y eso es lo que dices. Es decir, que el modelo lo que te dice no te permite asegurar que siempre va a llover pero tal porcentaje de veces ha llovido y lo dices, con lo cual es mucha más precisión que decir que va a llover o que no va a llover. Porque claro, si es que en vez del 50 es del 30 ¿qué dices? Si solo tienes que decir si llueve o no llove con el 30 hay que decir que no. Pero no es esa la situación sino que el 30% de las veces en una situación así ha llovido. Con lo cual tú dices esto y efectivamente es mucho más preciso que lo otro, ¿no? Supongo que sabéis que lo de la información meteorológica es otro de los temas estrella junto con los deportes en todos los medios de comunicación, ¿no? Y realmente han afinado mucho. Pasa un poco también como con las encuestas electorales que a veces se curan en salud, ¿no? O sea, eso que dicen va a haber un puente y dicen ¡Oh, no caen rayos y centenarios! Luego no caen tantos pero por si luego pasa algo raro, ¿no? Pero bueno, esto es lo que es. Es un asunto de modelos. O sea, las matemáticas son modelos, sí. Pero también es cuestión de capacidad económica, ¿eh? Todo el mundo sabe y es algo del deporte Fórmula 1 carrera de 1 a la 3 del mediodía. Saben exactamente empieza la carrera a la 1 que a la 1 y 20 en la curva norte del circuito va a llover y cae una chaparrada de 3 minutos y la cierta y cambian los neumáticos y no. La discapacidad también para hacer modelos buenos tienen mucha capacidad tecnológica y donde hay mucho sentido como la Fórmula 1 o sea, es a minuto ¿sabes? Es a la gente Sí, pero no es solo a minuto sino es si tú haces la previsión en un sitio muy pequeño la puedes mejorar mucho más. Claro, si tú dices en el centro oeste lo haces para este modelo si das para Portugalete es para todo y si das para Vizcaya pues claro o sea, conforme amplías el territorio la precisión es menor. Si tú quieres salir en un sitio cuando juegan cuando hacen una carrera de Fórmula 1 o cuando juegan en Roland Garros saben si duele de una a una y media sí, pero aquí o sea, en otro barrio de París no necesariamente ¿no? Porque tienen equipos muy sofisticados que si tuvieran digamos el Estado español o por medio de Europa la final es cuestión económica o sea, la sofisticación del equipo para tener un modelo tan completo en tiempo y espacio Sí, 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 vale seguimos con algunas cuantas cosas Tabuchi este era la seguridad hace poco tiempo es el autor de esos tiene Pereira y eso era un novelista y él decía que tal y como está hoy por hoy la información es eso morterada de datos que nos dan es esto porque se llama la información indiferenciada que pone todo junto hay que decir que cada vez más se priorizan las guerras los desastres las yo no sé o sea, yo las veces que oigo y más en televisión que en radio más así pero vamos cuanta más desgracia es la cosa más se la potencia y no sé muy bien por qué pero en todo caso es todo junto y además es curioso lo poco que persisten noticias que son de primera página al día siguiente no sé hay una mortalidad no sé en la República Democrática del Congo se están animatando no sé qué durante cuatro días es noticia de primera página y luego no sabes si es que han dejado o que ya le interesa bien y sale todo junto todo junto entonces contra eso yo creo que las matemáticas tendrían bastante que ver este es un artículo de Antonio Ramayana amigo y tal y que que tiene un récord difícil de esto es del tsunami que acaba de ver el tsunami que se la daba del tsunami aquel de yo creo que esto es otra manera de presentarlo este es un amigo que lleva 19 años es que se lo presenté a él 19 años haciendo un artículo semanal en un periódico 19 años no está mal y además son artículos muy interesantes si queréis poner Antonio Ramayana y y el periódico de Aragón y tendréis una muestra de yo creo que esto es otra manera de ver las cosas así es como debería ser esto sí que es una información económica perdón una información con datos que reflejan un poco lo que es la vida no suele ser así no porque lo que funciona en los periódicos y en los medios de comunicación en general es lo que se llama la ley de la proximidad o sea algo en el correo una cosa de Bilbao de una importancia relativa es la primera página eso en un periódico de Madrid puede salir en la quinta página y en un periódico de Nueva York en ningún lado o sea aunque sea algo relativamente llamativo y luego está también el hecho de que lo próximo y lo próximo es algo bien raro por ejemplo en Europa en general es más próximo Israel que Palestina o sea siendo que están en el mismo sitio pero como las noticias las agencias de noticias son son pro-israelíes más que pro-palestinas pues lo cercano es Israel o por ejemplo en un país ciberamericano es no sé Perú por ejemplo es mucho más conocido las cosas que pasan aquí que lo que pasa en Ecuador porque las agencias que sirven allá son agencias españolas ¿no? con lo cual lo próximo para ellos es España y no Ecuador pero en cualquier caso esta es la ley que funciona ¿no? es la que Paulo decía eso que para un yanqui que es lo que lees un yanqui es lo mismo que 5 ingleses que 500 ecuatorianos y que 50.000 ruandeses ¿no? un crimen digámoslo así de un estadounidense sale pero para que salga de un ruandés hay que cargarse a 50.000 o sea si no eso no es noto esa es la ley de la proximidad así es como estamos ¿no? bueno voy a poner a unos cuantos ejemplos sustanciosos de gente que dice yo doy aquí precisión la cachofa 1.179% más cara que en origen ¿no? vale esta es más de gente esa la tenía por ahí esta es de hace 10 días ¿no? primera página del país ahí a la izquierda la crisis consolida la caída de universidad hasta un 7% de alumnos menos que hace dos años ¿vale? entonces la realidad los datos que había dentro es que había bajado los estudiantes de grado un 1,2% y los de máster un 5,8% total porque había bajado un 7% oye lo joderío ¿eh? si te parece bien bien en si no yo por suerte el sábado próximo voy a hacer una cosa que llevo mucho tiempo proponiéndola y nunca me la había copado igual que lo de ayer les voy a hablar a una asociación de periodistas sobre errores en la prensa en la prensa en los medios de comunicación y cómo resolverlo a ver cómo sale pero yo estoy muy estoy muy ilusionado con esto este también es de hace unos meses lo de los porcentajes es algo que no yo que sé vamos a coger a un personaje de pro como el web la valoración ¿se ven los datos? pues esto es la evolución de la variación de los ministros la dama de la izquierda en enero de 2013 y la de la derecha de octubre de 2013 curioso que ninguno de los ministros llega a 5 en el mejor en enero Soraya de Santa María era el 5 con 05 un aprobado raspao y el íncrito Ana Pastor también y Ruiz Gaviardón 5 con 41 incomprensible pero nueve meses después ninguno el que más alto llega es Arias Caliente 3 pero lo que dice debajo de la variación si uno pasa de por ejemplo el 4 que pasa de 4,59 a 1,46 ¿cuánto diríais que ha bajado en porcentaje? pues claro eso depende de que consideres si el inicial o el final y eso habría que decirlo si dices lo que ha bajado es desde el inicial y por consiguiente es difícil que alguien baje como el Huert a pesar de que hace todo lo que puede el 214% no puede bajar porque entonces pasas a negativo y es lo que ponía aquí de Ruiz Gaviardón para abajo todos bajan más de lo que tenían el 113% el 118 eso es lo que son muy torpes los periodistas ¿no? son yo creo que hay un buen reflejo de la media vamos a ponerlo esto ¿se lee o lo lee? se lee se lee se lee hay una probabilidad de ganar el rojo de la lotería de Navidad uno entre 16 millones seguro que es eso no será uno entre 100.000 números que es lo que hay y luego cada año 5.000 personas se enferman de leucemia la probabilidad la probabilidad de recibir este diagnóstico es 2.000 veces más elevado que la de ganar el torno de Navidad 5.000 eso quiere decir que es uno cada 9.000 ¿no? o sea si somos 45 millones es que a uno de cada 9.000 personas le diagnostican leucemias que es un conjunto de sin sentirse ¿no? pues esto es tal vez que regalece ¿vale? este es de expansión los gráficos o sea aquí da CaixaBank el líder de la banca y aquí hay unos círculos el de la izquierda no sé si se ve este de aquí el primero de la izquierda son 160.000 millones el siguiente 159.500 no tiene mucho que ver esto los periodistas yo sí que hablo a veces de cosas de estas y te dicen una que sube muchos si es igual aquí lo único que interesa es si sube o si baja ¿cuántos o da igual? o sea eso este teóricamente es de los que saben de números ¿no? es de cosas de estadística este es una pena pero lo pongo es aquel de Almudena Grandes hace unos años ¿no? ese de que no sé qué plan de reactivación económica que era 775.000 millones de dólares y Almudena Grandes sacaba en conclusión que es que eso equivalía a pagar 115 millones de dólares cada uno de los habitantes del planeta se disculparon ¿eh? no sé esto sí que yo he de decir que esto a mí me llegó primero en un no sé en un powerpoint de esos que te mandan ostras y dije que barbaridad y además a mí decían que la fuente era Intermon y yo llamé Intermon porque dije y me dijeron sí sí de verdad que viene de nosotros y ya nos hemos dado cuenta que está mal y lo hemos dicho pero no nos hace caso nadie o sea porque ese es otro asunto una vez que tú tiras una pierna ya para siempre o sea y entre otros Almudena Grandes pero esto es lo de los millones no va mucho ¿eh? o sea los ceros no sirven bueno más cosas y este es de los errores así es del año 93 ya lo sé pero bueno es un millón por segundo era una peseta por segundo realmente ¿eh? en vez de era en pesetas entonces bueno aquí está el asunto más en la desemente este es de hace unos meses también algo de errores lo pongo entre comillas porque a partir de donde termina un momento hay errores que no son errores son errores a aposta ¿no? es decir es tergiversar la realidad si tú como es en este caso un medio tan objetivo como Televisión Española en estos momentos te refieres a la evolución del paro y quieres decir que ha bajado has de poner que ha bajado ¿no? y entonces si veis en febrero era 5 millones 40 mil y en agosto era 4 millones 700 mil que ha bajado poquísimo y sin embargo luego tú miras esto y dices ostras ha bajado el tema ¿no? o este que es el que hizo durante años el país que era la población ocupada es el de arriba y la población parada la de abajo veis que hay un momento aquí en el centro que parece que había el mismo número de ocupados y de parados ¿no? y en un caso era 10 millones y medio y en otro no llegaba a 3 pues se quedaron muy contentos con este gráfico porque lo ponían mes tras mes cada vez que salía la encuesta de población activa el mismo bueno y el no plus de la ultra de errores este es de primera página es el referéndum de la OTAN ¿vale? algunos ni habéis nacido o sea el referéndum de la OTAN portada al día siguiente de un periódico que se llamaba El Día que desapareció como tantos otros hacían muchos errores pero yo creo que no fue por eso ¿eh? ¿qué veis aquí? ¿se ve el gráfico medianamente o no? ahora lo pongo un poco más grande si queréis a ver si se puede poner más grande bueno lo hacemos grande para que se vea el gráfico ¿se ve? el gráfico va a ver deja la de decir errores la abstención el quesito de la abstención que se cuenta con 100% es muchísimo más pequeño que el de no vale más errores la suma vale 50 y 40 90 y 40 130 140 vale más errores el más gordo el más gordo que además es el que no se suele ver el de la abstención es el 40% del total de posibles votantes ¿no? y el sí por ejemplo es el 50 de los que sí que votaron por lo cual en realidad el sí es como el 30% del total de posibles votantes es decir que este quesito de aquí el del sí tendría que ser más pequeño que el de la abstención ¿no? bueno este es el nombre yo entonces yo escribía en este y se les dije ¡ah! esto es el de cierre eso en tiempos ahora ya no hay ni cierre ni apertura porque han echado a todos bueno en este periódico hay casi todos pero en tiempos dejaban a ningún día al día lo que sería ahora un becario al cierre ¿no? pero en un día como estos no era el cierre y aparte en el interior del periódico había el mismo esto fue un agudo que dijo yo debería hacer dos quesitos de a uno solo y ya bueno más presuntos errores ¿no? cada vez que hay una un eje M de estos al día siguiente hay anuncios de la que ha ganado ¿no? entonces bueno aquí veis este obviamente era un anuncio de Antena 3 ¿no? 20 con 8 y 20 con 7 hay aquí un bueno el 0 con 100 que ya hablamos ayer no solo es el del básquet sino que es aquí de cuando en cuando hay algún acierto ¿eh? pocos pocos pero de cuando en cuando hay aciertos por ejemplo es que una correlación era en Cataluña el periódico de Cataluña entre la pérdida de votos socialistas y la abstención cuanta más abstención hay más votos perdían los socialistas hay una regresión lo veis aquí avil y además avil y verdadera ¿eh? o sea que bueno otro de esos errores gloriosos es de este periodista del país es en la crisis anterior ¿eh? o sea cuando el paro él decía las encuestas todas mentiras lo mejor es preguntar a tus próximos esto si en tus próximos no hay paro ya pueden decir las encuestas lo que dicen que no hay ¿no? o sea y no pasa nada o esta que es otra de las barbaridades de Pro Francisco Rico es un personaje es académico es especialista mundial en el Tijote yo no sé cuántas cosas pero dijo esta barbaridad no se ha retractado yo hace unos años les escribía bueno yo suelo leer el país y le escribía al defensor de lector o de entonces era defensor esto de después le escribía al defensor de lector para decirle que esto es lo que no podía ser y tal y hablamos varias veces pero si es que aquí si yo no mando nada yo ya se le he ruido pero no me hacen ni tu mente lo que hace creo que tampoco se le he ruido y lo sacaron en una de esas cosas que sacan el domingo como dicen no da tontería que no se equivoquen porcentajes y ya lo mismo y yo creo que lo tengo por aquí bueno vale lo saben es que ahora en los ordenadores hay correctores ortográficos pero no hay correctores matemáticos y entonces le da un poco igual esto es con lo que yo lo escribí sacaron esto es del año 96 y el que entonces era redactor jefe decía que no hay ningún precepto que caiga en la obviedad de que los porcentajes deben sumar bien ni de que habrá que reflejarse con qué total se relacione ese porcentaje y tal dice que es una obviedad pero no lo hace es una obviedad porque eso lo vamos a decir a la gente y yo lo que sí que les mandaba es una especie de de prontuario para prevenir los errores que está aquí bueno aquí está un poco más pues comprueba los porcentajes que es lo que yo hacía con mis alumnos que es lo que al día estos bueno ha puesto al día con los periodistas a los pocos meses la vanguardia lo volvió a sacar ese no sé bueno se lo copió al país porque es el mismo asunto y es es algo es algo más o menos cíclico o sea que oye voy este es un ejemplo de mala utilización de las encuestas las elecciones del Parlamento de Cataluña en la oigiene del 2012 que todas las encuestas daban que gana vacío y se ven un patinazo de mil pares de narices ¿no? o sea que bueno a ver yo os quería vamos a pasar de todo y yo os quería poner porque yo creo hoy por hoy a mí lo que más me interesa es las imágenes en matemáticas vamos películillas de matemáticas vamos a ver alguna ¿no? ¿habéis visto muchas o no? no yo desde hace algún tiempo lo que más pienso es en hacer vídeos y cosas de estas os pongo algunos cuantos que a mí me gusta ¿no?